Bienvenidos nuevamente a su curso de cálculo vectorial. Continuamos con el cálculo de integrales dobles. En esta oportunidad vamos a hacer cálculo de integrales dobles sobre regiones generales. En R2 vamos a identificar dos tipos de regiones generales. Decimos que en R2 una región se denomina tipo 1 si está formada por el conjunto de puntos XY, de modo que X está entre A y B y Y está cotado inferiormente por la función G1 de X y superiormente por la función G2 de X. Las regiones las denominamos tipo 1. Gráficamente es algo como esto. X está entre A y B y Y estaría entre la función G1 de X y la función G2 de X. Es decir, esta región acotada por el intervalo AB en el eje X y por las funciones G1 y G2 en el eje Y es lo que vamos a llamar una región tipo 1. En este caso se puede probar que la integral sobre omega de la función F de XY por DA se puede definir como la integral desde A hasta B en X de la integral desde J1 de X a J2 de X en Y de F de XY y por Y por Y el resultado por DX pero si en cambio la región omega está limitada en el eje Y por el intervalo CD como lo vemos en la gráfica y en el eje X varía desde la función G1 de Y hasta la función G2 de Y que la vamos a denominar región tipo 2 la integral doble sobre omega de F de XY por DA se define como la integral desde C hasta D de la integral desde G1 de Y hasta G2 de Y de F de XY por DX y el resultado por DY se debe tener mucho cuidado porque estas regiones me definen el orden de integración es decir de acuerdo a como se define la región se define la integral pero al revés también se cumple es decir de acuerdo a como se define la integral también se define la región entonces se debe tener especial cuidado al plantear la integral ya que el orden de integración me lo define la gráfica pero también la gráfica me define el orden de integración vamos a hacer un ejemplo calculando el volumen de un sólido acotado por una superficie y sobre una región que podemos tomar como tipo 1 o tipo 2 bien vamos a pensar en el ejemplo donde queremos calcular el volumen bajo la superficie F de XY igual a X cuadrado más Y cuadrado sobre la región limitada por las curvas Y igual a 2 menos X cuadrado que es esta que se ve aquí y la recta Y igual a X es decir vamos a calcular el volumen del sólido que está bajo la superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado y sobre esa región que viéndola en el espacio sería esta región es decir esta es nuestra región omega y esta es la función X cuadrado más Y cuadrado igual a Z o igual a F de XY entonces necesitamos determinar los límites de integración y para eso debemos saber estos puntos de corte o sea tenemos las curvas Y igual a 2 menos X cuadrado y Y igual a X o sea vamos a ver donde se cortan esas curvas ¿no? y para eso utilizamos igualación es decir 2 menos X cuadrado igual a X agrupando nos queda X cuadrado más X menos 2 igual a 0 usamos factorización nos quedaría X más por X menos dos números que multiplicamos meden menos 2 y sumados meden 1 serían más 2 y menos 1 es decir nos quedaría que X más 2 es igual a 0 o X menos 1 igual a 0 y de ahí se deduce que X es menos 2 o X es igual a 1 y son estos puntos que vemos aquí menos 2 y 1 ¿listo? si yo puedo plantear esta región omega que vemos acá como el conjunto de los XY en R2 de modo que X está entre menos 2 y 1 y llevaría desde la función entonces ya sabemos que sería la recta Y igual a X hasta la curva y igual a 2 menos X cuadrado ¿está bien? esa es nuestra región de integración y como lo vemos es una región de tipo 1 entonces al plantear la integral nos queda que el volumen de del sólido que va a ser este sólido que ustedes ven acá que está bajo el paraboloide y sobre la región va a ser la integral entonces de menos 2 hasta 1 desde X hasta 2 menos X cuadrado de X cuadrado más Y cuadrado por Y por Y por ¿listo? entonces integramos primero con respecto a Y y esto no queda la integral desde menos 2 hasta 1 de X cuadrado por Y más Y a la 3 sobre 3 al integral con respecto a Y todo esto variando desde X hasta 2 menos X cuadrado el resultado por de X sustituimos Y y nos queda que suele integrar desde menos 2 hasta 1 de X cuadrado por 2 menos X cuadrado más 2 menos X cuadrado a la 3 sobre 3 todo esto por de X lo que hacemos es resolver ahora los productos notables que tenemos ahí indicados y nos queda 2X cuadrado menos X a la 4 al resolver esta primera operación y al resolver el cubo nos quedaría 8 menos 2X cuadrado más 6X a la 4 menos X a la 6 sobre 3 y reduciendo el término que ustedes pueden verificarlo nos queda 8 tercios menos 2X cuadrado más X a la 4 menos X a la 6 sobre 3 ahora integramos con respecto a X desde menos 2 hasta 1 obteniendo 8 tercios de X menos 2X a la 3 sobre 3 más X a la 5 sobre 5 menos X a la 7 sobre 21 variando desde menos 2 hasta 1 de donde al reemplazar por 1 obtenemos 8 tercios menos 2 tercios más 1 quinto menos 1 sobre 21 y aplicando el tema fundamental del cálculo y reemplazando por menos 2 obtenemos 16 tercios menos 16 tercios más 32 quintos menos 128 sobre 21 ustedes pueden verificar las cuentas de donde se obtiene 2 más 33 quintos menos 43 séptimos al hacer las operaciones con fracciones se obtiene 70 más 221 menos 215 sobre 35 y eso es 76 sobre 35 por lo tanto el volumen del sólido acotado por la superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado y sobre la región limitada por Y igual a X y Y igual a 2 menos X cuadrado es 76 sobre 35 unidades cúbicas bien eso era lo que les quería presentar espero les haya quedado claro nos vemos en un próximo video chau chau